Se ha marchado y solo una profunda herida me quedó Dejó mi alma sin ilusión con recuerdos tan hermosos que ahora duelen Me hace falta y aunque trato de olvidarla sé que no No será fácil decir adiós al fantasma de su amor que está en mi mente ¿Dónde andará mi felicidad? El motivo de mi vida, mi tesoro Sé que fallé y quiero pedirle perdón Si la ven, dígale que ando pelando Que uno a uno mis errores voy pagando Que necesito que regrese junto a mí y ponga fin este dolor Si la ven, dígale que me perdone Que si me ama por favor no me abandone Si la ven, dígale que no soporto esta agonía Sin su amor Me hace falta y aunque trato de olvidarla sé que no No será fácil decir adiós al fantasma de su amor Que está en mi mente ¿Y dónde andará mi felicidad? El motivo de mi vida, mi tesoro Sé que fallé y quiero pedirle perdón Si la ven, dígale que ando pelando Que uno a uno mis errores voy pagando Que necesito que regrese junto a mí y ponga fin este dolor Si la ven, dígale que ando pelando Si la ven, dígale que me perdone Si me ama por favor no me abandone Si la ven, dígale que no soporto esta agonía Sin su amor Oh 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 Gracias por ver el video.